Música Bienvenidos a su programa Zaratino, mi Gamertag es Mildor Yo soy Bici Y mi Gamertag es Kuru, bienvenidos a X-Life Hoy tenemos un programa como siempre, bastante chido Y entre las cosas que tenemos hoy, tenemos un trailer de Kars Además también vamos a tener Rock en X-Life Si quieres ver a tus artistas favoritos golpeándose y sacándose los ojos, es tu oportunidad Además les vamos a hablar de una serie que seguramente a muchos de ustedes les va a parecer muy sexy Y esto es The L Word Y tenemos una cápsula que no te puedes perder porque te vamos a ayudar a escoger tu televisor para HD Además si te gusta el fútbol americano no te puedes perder la cápsula de Madden que está increíble Y ahora si llegó el momento en el que nos presentes el regalo que les prometimos la semana pasada H.P. De todos los juguetes que alguien puede tener, las laptops son el punto de partida y terminan siempre por convertirse en cómplices En amigos, en herramientas, son y serán siempre el más importante de todos los gadgets Las laptops lo pueden todo Con la Compact Presario B2415LA se puede conectar de varias formas La más tradicional y también la más lenta es utilizando la línea telefónica Pero para qué usar tu teléfono cuando esta notebook tiene entrada para Ethernet Y mejor aún, para qué usar cables si puedes conectarte sin usar un solo cable Pero la portabilidad no es solo cuestión de cables Otra de las ventajas de la Compact Presario B2415LA es que pesa menos de 3 kilogramos Estos mismos 3 kilos son los que pesaría cualquier chihuahueño que sufra de sobrepeso O que tenga una dueña fashion Pero no te dejes engañar A pesar de que se trata de una lab bastante ligera Está pesada Ahorra batería cañón Y la pantalla es de alta definición No cabe duda La portabilidad es lo de hoy Y la Compact Presario B2415LA la tiene Cables Mientras una gran parte del mundo lucha por una vida inalámbrica Otra lo hace por tener el mejor de todos los cables Y a pesar de esta gran diferencia Los dos bandos se dirigen hacia el mismo lugar La era digital ¿Por qué te estamos diciendo esto? Porque ya es hora de que des el primer paso a la nueva era A las señales análogas Les debemos años y años de diversión continua Pero a la señal digital Le debemos nuestros más recientes wow's ¿Tú también quieres tu wow? Empieza por tirar tu cable coaxial a la basura El siguiente paso es escoger un nuevo cable Para ponértela más fácil Comparemos a cada una de las opciones que tienes Con algo con lo que te identificas automáticamente Mujeres En nuestra primera categoría A la cual llamaremos Región 4 Tenemos a los cables RCA Orgullosamente representados por la Paulina Rubio Digamos que ambos son Es el peor es nada de los televidentes Además de ser una herencia 100% ochentera Algunas veces los RCA también vienen bañados en oro En segundo lugar En la categoría multiusos Tenemos al siempre bien ponderado S-Video Representado por J-Lo Digamos que ambos fueron alabados durante sus mejores épocas Y ahora luchan por sobrevivir haciendo de todo un poco Con el escalón la bala perdida Llegamos a los pesos pesados En un principio Los DVI eran de uso 100% informático Con el paso del tiempo y la evolución de la señal digital Que empezó a invadir nuestros televisores Los DVI-D adquirieron un nuevo papel Representados por Hayek Los DVI-D llegaron mucho más lejos de lo que todos creíamos El último de nuestros contendientes Participando en la categoría de Super Combo Está el mundialmente conocido como HDMI Este cable funciona más o menos igual que el DVI-D La gran diferencia Es que este si fue creado para ser un hit Entre los amantes de la alta definición Lo que lo hace tan especial Es que porta hasta 8 canales discretos de audio Con los que podrías escuchar cada pequeño sonido De fondo de la película o serie que estés viendo Además, claro Se encarga de llevar la señal digital A nuestras pantallas Por lo tanto El HDMI Equivale a lo que muchos medios consideraron La mujer más sexy del 2005 ¿Entendiste? En resumen Evoluciona High Definition está aquí Y tú Con tu coaxial Au 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 ¡Suscríbete al canal! 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 GamerCamp, ya tienes tu Gamertag, pero esa es una historia para la semana que viene. Agente Jeff, agente VC, acompáñanos en esta misión, tenemos información muy importante que puede interesarte. Es muy fácil saber con quién estás jugando en Xbox Live, gracias al perfil del jugador. Este perfil es una suma de los logros, gustos y personalidad online de cada miembro de Xbox Live, sin importar si son nivel oro o plata. La puntuación de un jugador es un marcador donde se van acumulando todos tus logros en un juego. Los logros que hay son tan variados como los tipos de juego que existen. Y así fácilmente puedes saber si tu contrincante es bueno o malo. La reputación que tengas depende de la comunicación que dejen otros jugadores de ti. Si la comunicación es mala, ya no jugarán contigo. Si es buena, te las encontrarás constantemente. Si es un jugador, la sala también se reflejará en tu Gamer Card. La zona de juego que escojas dependerá de con quién quieres jugar. En el Underground todo se vale. En la zona familiar podrías jugar incluso hasta con tus hijos. Los logros de un jugador indican habilidades, progreso y metas en un juego. Todo esto se encuentra en cualquier título de 360. Si te encuentras a alguien que crees que juega bastante bien o por lo menos mejor que tú y quieres aprender de él, busquen un juego que tenga modo de espectador, como proyecto Thumbraising 3, en el que puedes ver cómo juegan y aprender cosas de ellos. Hay una emergencia en el parque. Tu perfil se encuentra guardado en tu Gamer Card, que es una tarjeta de identificación para los jugadores que incluye tu Gamertag, o sea, tu identidad y la forma en la que todos te llaman cuando juegas. También encontrarás la zona de juego, logros, reputación y puntuación de jugador de cada miembro de Xbox Live. Este sistema de identificación te sirve para conectarte con gente que tenga gustos o una habilidad similares a los tuyos, aparte de que tienes la neta para presumir lo que has hecho en varios juegos. Tu reputación depende completamente de lo que otros jugadores envían de ti. Si dicen cosas buenas de ti, seguramente se lo van a encontrar en línea. Si dan un comentario negativo, sea difícil que se lo vayan a encontrar y tu reputación será dañada directamente. No digas que no te avisamos. Misión cumplida. Te dimostra la información. Adiós. Ya deja de usar tu combo barato. Ah, hola. Perdón, no, no, esto de que me hable para distraer no se me ve exactamente. La experiencia de Xbox Live es maravillosa, como ninguna otra cosa que hayas probado antes. Está disponible 365 días al año, 24 horas al día. Siempre hay algo que hacer. Puedes descargarlo por el contenido o encontrar alguien que pueda jugar contigo. Por ejemplo, en este momento voy a invitar a curva que venga a jugar dentro de la live. ¡Ahhh! 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 Siempre con tu golpe alto. ¿Qué onda, listo para jugar? Sí. Sí. ¡Súbame! ¡Ahhh! 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 Ahorita te veo Lo bueno es que tú puedes crear tus mejores partidas Escoger el juego que más te gusta El modo que tú prefieras Y ya sea que mixtes a tus amigos O que esperes a que entre quien sea Por favor recuerda que ser algo decente Sobre todo si es gente de la misma familia Porque pueden dejar información acerca de ti Si fuiste un buen jugador, si fue divertido Todo el mundo va a querer jugar contigo Pero si te hagan comunicados malos acerca de ti Es difícil que puedas jugar con ellos Se va a reflejar en tu reputación Los comentarios que tú dejes negativos de otras personas Son algo bueno a fin de cuentas Porque implica que nunca lo sientas que volver a ver ¿Cómo anda? ¿Aquí fue la armonia? ¡Ey! ¿Qué onda? ¿No fue bastante rápido? Sí, me tuve que salir porque estaban súper groseros Pero ya les mandé comentarios negativos Muy bien hecho Pero recuerda que no tienes que abusar del sistema Porque incluso a Pedro nadie le creyó Cuando por fin llegó el lobo al pueblo Oye, voy rápido al bazar Es que ya tengo puntos Menos quiero gastar en un juego nuevo que ya hay No me tardo Ok, está bien Ahorita te veo Comprar puntos es muy fácil Lo puedes hacer en línea con una tarjeta de crédito O de débito O puedes ir a una tienda donde vendan juegos, consolas Y demás delitos Y ahí puedes comprar los puntos que es una tarjeta de repagada Que no te llegas por casa No te lo puedes hacer en la consola Ya te dan los puntos Esto lo puedes usar para comprar juegos Te vas para tu dashboard Game of pictures Y mucho más Chega constantemente porque todo el tiempo está llegando material nuevo Aguanta, no vayas a matar Voy a echarme una papa Porque aguanta Yee-haw Come back ¿Qué película estabas viendo? Estaba viendo Toy Story Ok ¿Te latas y nos echamos una carrerita rápida? ¿Qué te vas a hacer? Pero rápido Rapidísimo Esta es la experiencia de Xbox Live La que nos gusta llamarle el sofá virtual Porque está rodeada de tus amigos Incluso como si estuvieran sentados lado a lado A pesar de que físicamente no lo estén No pueden negar que es bastante divertido Oye, no te cierres Ay, tú me chocaste hace rato Ay, sí, resulta que todos tus trompos son culpa mía Claro, ¿viste el que me di hace rato? Sí, no se me voy a hablar Oye, ya me voy No, espérate No te... No vuelves que siempre hay alguien más con quien jugar en Xbox Live Mira que nos encontramos, Rol Ahora sí te vamos a hacer ¡Causos! 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 ¿Tienes problemas de memoria? ¿Te acuerdas de todas las veces que tu primo te pegó en la cabeza con su bat de béisbol? Y de todas las veces que tu tía te agarró a bolsazos ¿Te acuerdas de las caídas de la cama? De los tipos que te cayeron encima en el slam de Cannibal Corpse De los millones de ramas, cables, letreros y postes que se han atravesado en el camino de tu cráneo durante los últimos años ¿Y te acuerdas de la última vez que se te olvidó ir a apagar la luz? Alimentar a tu gato O pasar por tu suegra Si respondiste sí a más de dos de estas preguntas Necesitas un PDA Mejor aún Necesitas un Live Drive ¿Por qué? Porque esta joyita de gadget es prácticamente una versión en chiquito de tu laptop Solo que pesa mucho menos que tu chompu Y está siempre en contacto con tu materia gris Con su alarma tipo No seas imbécil, hoy es lunes La Live Drive de Palm Integra Bluetooth y Wi-Fi Lo que significa que no solo puedes sincronizar tu PDA con tu computadora Sin usar ni un solo cable Sino que te puedes conectar a internet desde tu Live Drive Y si eres de los que anda por la vida enseñándole las fotos de tu perro Al velador de tu edificio Ya puedes ser inmensamente feliz Porque este asistente puede desplegar fotos y reproducir video Fácil configuración Office integrado 4 GB de memoria Justo lo que necesitas para enfrentar los golpes de la vida Yo, yo seré el rey Y vos Serás la mujer La reina Aunque nada Podrá desterrarnos Podemos licharlos Por una vez Podemos ser héroes Por una vez Hola, soy Nena Rasta Tengo 16 años Vivo en el DF Y vengo a jugar Halo 2 Mi nombre es Aint Camus Vengo de Tecama, Estado de México Y tengo 22 años DVD-R 121 de Samsung Hace mucho tiempo que los DVDs empezaron a sustituir al VHS Primero nos dieron una resolución mucho más chida para ver películas Luego vinieron las sagradas series de televisión Y ahora podemos tener en ellos todo lo que nosotros queramos Con la grabadora de DVDs R-121 de Samsung Vas a poder grabar cualquier cosa que se te antoje Desde tus programas favoritos como X-Live, por supuesto Hasta los videos musicales más chidos La R-121 es tan fácil de usar Que no le vas a tener que estar explicando a tu abuelita Cómo hacerle para grabar la repetición de Nosotros los Pobres Puedes quemar hasta hora y media de captura continua Porque la R-121 se ajusta a la capacidad de tu disco Y pasa del modo XP al EP automáticamente Sí, hombre, sí Se puede programar para grabar algo cuando tú no estés Ahora, por favor Deja de vivir en el siglo pasado Y tira ese armatoste de cintas magnéticas A un lugar en el que no pases la pena de que alguien lo vea Ya era hora de que existieran alternativas a la mala transmisión del iTrip El nuevo Road Trip es uno de los dispositivos más amigables Para enviar la señal de tu iPod directamente al estéreo de tu coche Aunque sí es un poco aparatoso este gadget Con la apariencia de una prótesis médica funciona de maravilla La interferencia es nula cuando se escoge la estación adecuada El tamaño de este aparato sin duda les quita varios puntos Contra el diminuto y clásico iTrip Pero ojo El Road Trip no solo funciona como sintonizador Sino que además incluye un cargador que se enchufa directamente al encendedor de cualquier auto Se acabaron los unidos chirriantes colados entre los playlists del iTunes Porque el Road Trip sintoniza la señal del FM por sí solo Evitándonos la molestia de cargar todas las frecuencias a nuestra librería musical El Road Trip aguanta horas y horas de uso rudo El equipo de X-Live lo sometió a una prueba intensiva Un viaje desde Washington D.C. hasta la Ciudad de México ¿La distancia recorrida? ¡Ahí no más! 4.200 kilómetros de rock and roll continuo En resumen El Road Trip carga, sintoniza y sostiene tu iPod en un lugar decente ¿Así o más dulce? Hola soy 2040, tengo 18 años y vengo de aquí del DF Soy Design Brothers, tengo 19 años, soy del Estado de México y vengo a jugar Halo 2 Yo juego como 4 o 5 horas de Halo diario Apenas desde como 3 meses que empecé a jugar Pues no sé si sea bueno pero ahí por donde vivo sí Yo a mi contrincante lo veo bien, se ve que sin encima da reto Yo veo a mi contrincante fácil, la verdad ahorita que lo estoy viendo no creo que sea muy difícil Y creo que sí puedo ganar Yo voy a ser el Boss y espero verlos aquí porque no creo que me puedan sacar O aquí me van a tener mucho tiempo No puedes conmigo, tú lo sabes Vienes a que te gane y no ganar Bienvenidos a The Boss Debate ¿Ya conocen la regla? En un rato con suerte uno de ustedes se enfrentará a mí Y tienen código de habilidad Nos vemos Suerte y que gane el mejor Colegialas de vacaciones El nuevo concepto que te permite conocer chicas divertidas Que necesitan de tu amistad al igual que tú de ellas A través de una simple llamada podrás tener contacto con estas preciosas muchachonas Hola, soy Beatriz y me gusta revolcarme en la arena Aunque la arena hace una venta en el calzón ¡Ja, ja, ja! Llámame Colegialas de vacaciones Hola, soy Laura y me gusta comer boliche y comer ceviche Llámame, te estaré esperando Tú, ser solitario al que nadie se le quiere acercar Hoy podrás tener contacto con estas preciosas chiquitinas Hola, soy Gaby, pero mis amigos me dicen Joaquín Me gusta tomar el té mientras leo mi periódico de nota roja Hálmame, te estaré esperando Habla y conoce el nuevo concepto Colegialas de vacaciones Háblanos, no tardes, te estaremos esperando Condenado de probadín ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy cansado! ¡Ay, no me alcanzas! ¡Qué padre es patinar! Colegialas de vacaciones Así que esto fue todo y nos vemos la próxima semana En el mismo canal y a la misma hora ¡Ay, ya, cállate! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias.